El tercer intento Despierta Andando arriba Bien, ya, arriba, 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 arriba No, no quiero Bueno, me tengo que ir Ya planché la ropa, el desayuno está en la mesa Ya me voy Aguarda, ¿llegarás tarde hoy? Igual que siempre Recoge el traje de la tintorería, ¿quieres? ¿A qué hora, Nastia? Por favor, el ensayo es en la noche Bueno, entonces, ¿lo haré yo? Ni modo Anda, ya, levántate, es tarde Te amo ¡Vamos, ve por él! Bien, tráelo Buen chico Suéltalo Vaya, vaya, vaya Ya llegaste ¿Quieres que prepare sopa de brócoli para mañana? No Hay algo que no me agrada del brócoli ¿De verdad? No soporto el olor Bien, de hecho, conozco una gran receta Mi esposo no lo comía Pero cuando lo probó, se enamoró Así es como se enamoró de ti Una chica linda, inteligente y bella Soy muy normal, de verdad ¿Tomaste tus pastillas? Sí, de hecho, mira Bien hecho Así que, un pan y a dormir No sé qué haría sin ti Eres mi salvación Ten esto, así no se perderá Te preocupas mucho por mí No me preocupo, es mi trabajo No me tiene que dar más solo lo que acordamos Nastia, me siento terriblemente mal Te esfuerzas mucho por el dinero Oxana, por favor, no insista Creo que alguien me está hablando bonito para que no la inyecte Nastia, eres más dura que una roca, en serio Sí, vamos ¿Y qué? Él fue quien decidió empezar con los problemas ¿A mí qué? No, no recibí ningún mensaje Claro, ya voy tarde Claro, Vika, ya me voy Entiendo ¿Le duele? Gracias por venir, Nastia Ya no me siento tan mal ¿Tu hijo se fue de nuevo? Así es ¿De paseo? Pues sí No volverá en un mes O tal vez más ¿Estás cómoda? ¿Necesitas otra almohada? No, no, está bien Siéntate, descansa Esto tardará otros 40 minutos al menos ¿Puedo pasar a la tintorería rápido? Está aquí junto Es que le prometí a mi esposo que recogería su traje ¿Y no lo puede hacer él? ¿Sabe que tú trabajas, no? Tiene un ensayo hoy todo el día Se prepara para un concierto Te trata muy mal No, para nada Es muy bueno Solo está ocupado Tiene suerte de tenerte La que tiene suerte soy yo No te preocupes, no tardo Oleg Cálmate No te grito de mala forma No es personal ¿Nada personal? ¿Por qué siempre me grita? No entiendo Escucha Es el ensayo general Están nerviosos Y llegaste muy tarde No sabía que empezaríamos antes Nadie me avisó y me disculpé ¿Qué quiere? Yo estaba ahí Después de comer se calmará Se calmará Ya cometiste dos errores el día de hoy Primero llegaste tarde Y te equivocaste En el segundo compás Del quinto pasaje Otro error y te despediré Es más fácil contratar a otro músico Que soportar estupideces ¿Lo ves? Ya está decidido No pienso tolerar esto Oye, quiero que sepas ¡Eh! ¡Que tengas buen provecho! Oleg considerará lo dicho Gracias Tranquilo No te alteres de más No voy a lamer botas Y esperar a que no me despida Entregaré mi renuncia mañana ¡Estoy harto de él! Bien Sé que es tu decisión Pero esta es la mejor orquesta En la ciudad ¿Dónde hallarás un trabajo como este? ¿Quieres practicar conmigo mañana? Nos podemos ver antes Y estudiar lo más complicado ¿Por qué lo haces? Porque quiero ayudarte Y me simpatizas Señorita Veo que le gustan los animales ¿Quiere un cachorro? Sí, me encantaría Pero no puedo Es un cachorrito lindo Y saludable Es el último que queda Solo espero Encontrarle un lugar pronto No, gracias Lo siento Hola ¿Recogiste el traje? Lo siento Ya estaba cerrado No No pude llegar antes Ya lo sabía Tengo muchos problemas en el trabajo Y ahora iré sin traje No irás sin traje Ya está todo resuelto Limpiaré tu traje de la boda Serás el hombre más apuesto ahí Nastia ¿Qué traje de la boda? ¿De qué hablas? Está muy ajustado Ya pasaron muchos años Arreglaré los botones No te preocupes Olex Será solo una vez Nadie lo va a notar Está bien pues ¿Cenaremos algo rico? Ajá ¿Y eso? ¿Qué tienes escondido? ¿Qué trajiste? ¿Qué es eso? Creo que es un perrito ¿Un perro? ¿En serio? ¿Un perro, Nastia? Estás demente No lo comprendo Olex ¿Qué te pasa? Es hermoso No podía ignorarlo ¿Y no te importa que sea alérgico? Deja de inventar cosas No eres alérgico ¿Y qué? ¿Quieres que lo sea? Averigüémoslo Justo el día previo al concierto Del cual depende mi carrera Tú traes un perro A la casa ¿Qué estás diciendo? Tuve una discusión con el director Si fallo mañana Me despedirá Ay, por Dios ¿Entiendes lo importante Que es para mí Descansar hoy? Y necesito respirar bien Para eso Y tengo que dormir bien Bueno, ¿y qué hacemos? Es que no sé No puedo dejar al perro así Ya sé Tomarás una pastilla Para las alergias Dejaremos al perro en el pasillo esta noche Así no te molestará Si ladra Y lo devolveré En la mañana Sí, está bien Ya entiendo Tú puedes hacer lo que quieras Yo mejor me voy ¿A dónde? No lo sé Necesito dormir bien No puedo arriesgarme Pensar en algo Pues hazlo pronto Se lo llevaré a Luba Tal vez ellos lo adopten ¿Y el traje? Lo arreglaré en cuanto regrese ¿Y te dijo que no? Dice que es difícil respirar Y tiene alergias Come, come, come ¿Y desde cuándo es alérgico? No tengo idea Mira nada más ¡Qué lindo! Encontró un buen lugar Y te tiene atrapada por el cuello Y no hace nada Tú te la pasas de aquí para allá Ayudando a todo el mundo Y él no hace nada por ti Inútil Y ahora el perro es el problema No, Luba Él quería conservarlo Pero entonces tendría que dormir En otro lado Pobrecito Estoy al borde de las lágrimas ¿Se lo quedarán? Slavka ¿Qué opinas de esta pequeñita? Creo que no tenemos otra opción Bueno, si quieres conservarlo ¡Claro que quiero! Mírala, es hermosa ¿Cómo te vamos a poner? Me gusta Tatanka Slavka Ese nombre no tiene ingenio Mírala bien, mírala No tiene cara de Tatanka Mírala Necesitamos un nombre con gracia Isadora O Dionisia ¿Es hembra? Entonces llamémosla Desdémona O mejor Julieta Me gusta Pero mejor Te llamarás Julia ¡Oh! Julia, me gusta ¿Quieres ser Julia? Bien, entonces serás Julia ¿Quieres ser Julia? Bien, amigos Se acaba de ir el alcalde Y quedó totalmente fascinado Y va a ayudarnos con el financiamiento ¡Oh! ¡Tura! Muy bien Y tengo que darte las gracias Tú solo fue hermoso el día de hoy Gracias Me halagas Sí, perfecto Oigan, no se relajen Porque tal vez iremos al festival Y en caso de que así sea La administración Cubrirá todos los gastos Bien hecho ¡Salud! ¡Salud! Gracias No lo habría logrado sin tu apoyo Hola, Elena ¿Cómo estás? Hola, Nastia ¡Uh! ¡Oleg! ¡Hola! ¡Ya llegué! Fui por tu traje Se ve como nuevo Pero, ¿por qué llegaste antes? Es que quería sorprenderte Es todo ¿Quién es? ¿Por qué no llamaste antes? ¿Desde cuándo, Solan? Escucha, no es lo que parece Ella es mi colega De la orquesta Me ayudó con el concierto Y quería agradecerle Es todo ¿En la cama, Oleg? ¿De qué estás hablando? Solo no me dio tiempo De tender la cama Llegamos y solo Tomamos unos tragos Eso fue todo ¿Ahora soy un criminal? Ya entiendo Yo lo hago mal ¿Verdad? Nastia, te lo estoy diciendo No pasó nada Entre nosotros ¿Te digo algo? Creí que esto No me iba a pasar Pensé que eras Distinto No soy perfecto, Nastia Soy un hombre común Con errores Discúlpame, por favor No sé en qué estaba pensando No lo sé Fue el diablo mismo Estaba nervioso Necesitaba relajarme Pero tú eres fantástica Lo haces todo perfecto Solo estás con los pensionados Esto fue un error Para retomar la pasión Anda, a correr A correr Corre Oiga, ¿todo bien? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Muchas gracias Todo está bien Claro, yo soy un niño pequeño Yo quiero ayudarte Y lo mejor para la melancolía Es Barney Ven aquí Sube Eso es Bien hecho Te presento a Barney Claro que él no puede solucionarlo todo Pero siempre está sonriendo Puedes acariciarlo No va a morderte Hola Barney Hola Hola De verdad Sí ayuda Es muy lindo Creo que Ya sé que es lo que necesito Muchas gracias Adiós Nos vemos Dime qué vas a hacer ahora No lo sé No tengo idea Ya sabía Eso es lo que siempre sucede Trabajas toda la vida Y al final te quedas sola Luba sabes que no es verdad Todo parecía estar bien ¿Por eso no concibieron un hijo en cinco años? Pues Aún no No era adecuado ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Lo vas a perdonar? ¿Y pretenderás que nada pasó? No lo sé Pero quiero tener a Julia ¿De qué estás hablando? ¿La alergia desapareció? ¿No que no lo quería? ¿Y si quiero que él se vaya? No me digas Gracias señor Por iluminar la cabeza loca De esta pobre mujer De acuerdo Vamos Vayamos a caminar Julia quiere salir Slavka Iremos a caminar Está bien Oleg nunca me agradó Lo sabes Y siempre te lo dije Luba no lo digas Es un desgraciado Pero es un buen hombre Jamás dejó un plato sucio Siempre los dejaba en el lavabo Pero sin lavar Luba es músico Lo sabes Tiene que cuidar sus manos Y lo importante es que me ama Yo lo sé Y jamás habíamos peleado Nastia Basta No seas tonta ¿Cómo puedes confiar en él así? Lleva haciendo eso por cinco años ¿Perdiste la razón? ¿Quieres un consejo amiga? Deja a ese hombre De una vez por todas Consíguete a alguien de verdad Así no tendrás que andar Trabajando de aquí para allá ¿Qué clase de hombre es? Ni siquiera te saca de pobre Sabes que los músicos ganan poco dinero Nastia No ames más a tu hombre De lo que él te ama De lo contrario Serás su sirviente Tú tienes que ser la reina Estar en el pedestal Deja que él sea el que te ame Que no te preocupe nada Y entonces ellos te servirán Como Slavka es conmigo Sí, se llevan bien Claro Por eso me siento Como una reina junto a él Necesitas un buen hombre Buenas noches Nastia ¿Qué necesitas? Slava me dijo Que salieron a caminar Escúchame, por favor No quiere hablar contigo Mejor vete Lleva, por favor Déjanos hablar Nastia Nastia Estaré cerca Regresa, por favor Estoy mal sin ti No Entiendo que te he ofendido Discúlpame, Nastia De verdad fue un terrible error No es así Eso no fue un error Fue una traición ¿Acaso no entiendes Que nunca más Podré estar contigo? ¿Quieres Destruir a nuestra familia? Eso ya lo hiciste tú ¿Y si quisiera Quedarme con el perro? ¿Me disculparías? ¿Y qué pasa Con tu alergia? Nada Ya veré Tenemos pastillas, ¿cierto? Buscaremos alguna pastilla Nadie necesita de tu heroísmo Gracias Ven aquí Adiós Nastia Nastia Escucha, yo Fui un completo idiota No pasará de nuevo De verdad, por favor Mírame, Nastia Oye, tengamos a alguien Sin felpa O cola Alguien a quien amemos más que a la vida ¿Quieres? ¿Ya lo decidiste? Quiero que seas feliz a mi lado Seré mejor Te lo prometo Todo será diferente, ¿sí? ¿Y qué? ¿Te dijo Cosas bonitas? ¿Y le creíste? Luba Esto no te incumbe ¿Te llevarás al perro? Ya veo Bueno Me voy Que sean muy felices Buena suerte Gracias por todo Tranquila Vamos a casa, mi amor Hola, mi amor Ay, me quedé dormida No tuve tiempo De hacer el desayuno Perdona Mira, nada se quemó Creo que me superé Qué sorpresa Creí que solo pasaba En las películas Te lo dije Así será la vida De ahora en adelante No te preocupes Rápido Solo quería mostrarte algo Espero que te guste No Aquí encontraste algo aquí Tal vez estamos pensando en lo mismo No Un poco más adelante Vamos De esto estaba hablando Sin plumas Sin felpa Sin alergia Una gran opción Nastia Nastia ¿Qué ocurre? Pensé que hablabas de Tener un hijo Nastia, lo prometo Tendremos un bebé Solo necesitamos esperar Un año más Tenemos que poder ver bien Por nuestros hijos Antes de tenerlos Llevas años diciéndolo Dame un año más Por favor ¿Y dices que cambió? Ajá Se volvió muy atento Muy tierno No sé ni qué pensar A veces es tan bueno Que siento miedo Ah, por favor Eres una buena mujer ¿Quién más merece ser feliz Si no tú? ¿Puede imaginarlo? Dijo que pensaría lo del bebé Pero dentro de un año ¿Por qué en un año? Llevan viviendo cinco Creo que es hora de hacerlo Pero Es que necesitamos dinero Mantener un bebé cuesta mucho Y aunque yo trabaje mucho No puedo ahorrar nada Oh, Nastia, Nastia Ojalá tuviera una nuera así Mi Sashka no se la pasaría Viajando tanto ¿Y en qué trabaja? Hace viajes muy largos, ¿no? Oh No recuerdo bien Pero soluciona problemas Eres un ángel del cielo Querida ¿Podrías poner la sopa en esa olla? Se la quiero llevar al vecino Está muy solo Y parece que nadie le da de comer ¿Y sus parientes no lo visitan? Tenía una hija Pero falleció Y ahora se tropezó en el baño Se dislocó la cadera Y está en silla de ruedas Sin compañía Bien, lo ayudaré No es problema Siempre puedo ayudar Es que Él no puede pagar No tiene por qué ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hablar con mi yerno Le voy a pedir un aumento Y así podré ayudar a Iván Está bien No es por dinero Pero no está bien Mis hijos no son pobres Y pueden darnos lo que se necesita Está bien Lo iré a visitar hoy Y veremos qué ocurre Después nos arreglamos Eres Maravillosa Lo estoy limpiando Yo era muy joven Para estar En el ejército Pero los otros chicos Y yo Peleamos Contra los fascistas Teníamos Una torre En el techo Y Enterraba a los muertos Nos respetaban Mucho antes Éramos el orgullo Ahora solo No celebran Cada nueve de mayo Ya quedó Está listo Pero qué hermosa Elizabeth Te diré algo No había visto Tanto orden En años ¿Sabes qué? Toma asiento Beberemos té ¿Sí? Eso No tengo nada Con qué pagarte Pero Es de mi buena voluntad Prueba la jalea Mi hija La preparó Mi hija Ajá Pero Ven Aquí tienes Te agradezco En verdad Perdón No lo acepto Pero Tú nos ayudas Mucho a todos Te he visto Necesitas Algo a cambio Iván, por favor Guarda el dinero O me ofenderé ¿De acuerdo? Mejor me llevo jalea Sí, llévate Lo que quieras Está bien De hecho Tengo Otro tarro Por ahí Si quieres Llévatelo Es lo menos Que puedo hacer Para pagarte Acéptalo Muchas gracias Don Iván ¿Sabe qué? Vendré mañana Y plancharé todo Traeré cosas Y haremos de cenar Voy a traer Más flores Porque esas violetas Están muy secas Traeré agua Para regarlas Adelante Vaya ¿Qué estamos Celebrando El día de hoy? Estamos celebrando El hecho De que hemos Solucionado Nuestros problemas ¿Qué? ¿Te sacaste La lotería? No del todo Pero Encontré A un gran cliente Para ti Hay mucho dinero Y él Quiere hablar contigo Cuanto antes Aguarda un momento ¿De qué hablas? Pues el hermano Del conductor Se accidentó Estaba esquiando Y se dañó La columna Ahora Él ya no puede Caminar Los doctores Intentan ayudarlo Pero no saben Cuánto durará Su familia Está lista Para pagar Lo que sea Con tal de que Alguien lo ayude Y puedes empezar El lunes Ajá ¿Y el horario? ¿Cuál horario? Es tiempo completo Todos los días Todo el día Aguarda ¿Y mis Otros clientes? Nastia ¿Aún los necesitas? Entiende Con este cliente Ganarás mucho más dinero Que con todos Los demás juntos Ya no hace falta Ninguno de ellos Es grandioso Ya no los verás Pues ya nos hemos Acostumbrado A la compañía ¿Y qué? Nastia Este hombre Es una mina de oro ¿No lo ves? Podría estar así Un año o dos Y ellos te darán El servicio completo Te llevarán a su casa Y de regreso ¿Qué dices? Lo siento Eso no es para mí Lo siento Tus clientes Encontrarán A otras enfermeras Y tendrás Una vida mejor No los puedo abandonar No puedes O no quieres ¿Quieres café o té? Nada Hace poco desayuné Bueno ¿Podrías comer Un poco de pie? Bueno Una rebanada pequeña Dígame cómo ha estado Iván Sinceramente Se ve muy bien Me esfuerzo Mi vida mejoró mucho Cuando Oksana Llegó a ella Abrí la puerta Y dije Oh ¿Qué es esto? Un hombre apuesto Y bien vestido Elegante Me trajo violetas Sí Vaya Sí Sus flores favoritas Está delicioso ¿Podría tener la receta? Está en la revista de allá Es muy simple Lo importante es el queso Grandioso Lo haré en la tarde A mi esposo Le encanta lo dulce ¿Por qué esperar Hasta la tarde? Vete ahora Mi cuarto ya está limpio Y ya tomé mi pastilla Anda querida Nosotros podemos hacernos compañía Y más Ahora que alguien así me cuida Corre a casa Cocina esto Y haz una cena romántica Pues si me dicen que me vaya Entonces me voy ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nastia, hola ¿Qué tienes? ¿Molesto? No, ¿por qué? Solo creí que Volverías hasta más tarde ¿Y qué? ¿Los ancianos ya se despidieron de ti? No, pero me dejaron salir temprano Para estar con mi esposo Grandioso Estaba pensando En qué cocinar para la cena ¿Me ayudas? Nastia ¡Nastia! Veo que estás preparado Bueno, yo sé Que te gusta mucho la champaña ¿No es así? ¿Y por qué? La copa está casi vacía Ah, pues creo que me emocioné Y no me di cuenta Que me acabé la mitad Está bien Estaremos bien Solo con champaña, ¿no? Sí, sí No te preocupes ¿Dónde está la botella? Uy Está vacía Me esperaste tanto Que la bebiste toda La acabo de ver ¿Cómo pudiste? Me juraste Que esto no volvería a suceder ¿Sabes qué? Qué bueno que la vieras Estoy Harto de fingir Que todo está bien Entre nosotros Estás loca 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 de remate Es que Tú atiendes Más a otros Que a mí Unos cuantos ancianos retirados Te importan más Que nuestro futuro Qué maravilloso Traes A una mujer suela A la casa Y la culpable Soy yo Estoy harto de ti De todo lo que está pasando Entre nosotros Estoy harto De tu actitud Y de tu falta De voluntad Para avanzar Ya Hasta he olvidado Quién eras Te has enterrado En estos miedos Y te has convertido En Una rata De alcantarilla Y ya no puedo verte De otro modo Cuando me Casé contigo Pensé que la familia Significaba Vivir juntos Que no teníamos Que probar Ni explicarnos Nada Porque todo Era muy claro He vivido Contigo Mucho tiempo Te he dado Todo lo que has querido Y al parecer No fue suficiente Debiste decirme Que no Alguna vez Para no perder Mi respeto Si estás tan molesto Puedes irte Piérdete Y nunca vuelvas ¿Otra vez estás llorando? ¿No te cansas De ser la pobre víctima? Loba es mi culpa Yo dejé de cuidarme Y él ha estado ahí Aceptando todo eso ¿Y ahora qué? Ahora Vas a tomar las riendas De tu vida Querida Y vas a hacer Con ella Lo que quieras Vas a amarte Y te comprarás cosas ¿Cuándo fue la última vez Que compraste? No lo recuerdo ¿Y a ese tipo ¿Cuándo le compraste algo? Esta mañana ¿Qué? ¿Lo ves? Caso cerrado Tuviste Que echarlo Hace años Muchos años ¿Qué clase de hombre es él? ¿No le alcanza Para el hotel? ¿Lleva una zorra A tu casa? ¿Y ya? Déjalo ir Olvídalo Y empieza de nuevo ¿Entiendes? Está bien Yo Empezaré de nuevo Lo prometo Pues Sí, compré este vestido Así se habla Qué guapa Pareces una estrella Es hermoso vivir Para uno mismo Lo es Pero También es solitario Sí lo es Pero no creo Que sea por mucho tiempo Tienes razón Venía por Julia Luva sé que ya es parte De su familia Pero La necesito Por favor Nastia Escucha Tuvimos un accidente No quise llamarte Para angustiarte Ya tienes mucho De qué preocuparte Estamos muy apenados ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Se escapó Hace unos días La estúpida puerta Se abre Si no le pones seguro Slapka regresó De trabajar Y tal vez No cerró bien la puerta Y se escapó Julia La buscamos Incluso Tropecé En la oscuridad ¿Y nadie la ha visto? Era de noche Y ella es muy pequeña Nastia Discúlpame Por favor Nos las encargaste Y nosotros No pudimos cuidarla Esperaba Que volviera conmigo Le hice una cama Ya sé Te compraré otro perro Tal vez así es como debe ser Quizá ni siquiera estoy Destinada a estar Ni con un perro ¿Por qué estás diciendo Esas cosas, eh? Nastia Ya basta Por favor ¿Cuánto tiempo estarás así? Ya sal de ahí Conoce a alguien Ya no sé qué hacer contigo ¿Por qué? Por autoestima Slapka, por ejemplo Se va al sauna Con sus amigos ¿Por qué no dejas Que te presente a alguien? No necesito a nadie Nastia Ya me voy Y estaré bien Lo prometo Nos vemos Me da gusto Que estés en casa A mí también ¿Cómo te sientes, hijo? Siéntate Sí, siéntate No hagas nada De acuerdo Yo estoy bien Mientras no estabas Pensé que Podría morir Y que te quedaría solo Dime ¿Por qué Haces esos comentarios, mamá? Tienes que casarte, Sasha Ya vas a empezar ¿Por qué, mamá? Si tú ya sabes Cómo soy Deberías encontrar Una buena mujer ¿Y por qué debería? ¿Por qué querría Una esposa Hijos? Nunca los haría felices Ellos no necesitan De mí Nastia viene a visitarme No la conoces Es una buena mujer Responsable Y muy bonita Estudió enfermería Mamá Terminó con su esposo Hace poco Está muy triste Solo te pido Que hablen un poco Algo bueno puede suceder La quiero mucho Dame ese gusto Misasha ¿Quién será? Quédate aquí Siéntate Yo abro Buenas tardes Buenas tardes Pasa, por favor ¿Está la señora Vera? Está adentro Permíteme Muchas gracias Permíteme Gracias Nastia querida Hola, Vera Hola, Nastia Te presento a mi hijo Sasha, ella es Nastia Ya te había contado de ella Es un gusto El gusto es mío Tu madre te echó mucho de menos Me da gusto que hayas vuelto No dejó de hablar de ti Correcto ¿Está contenta? Claro Bien, pues sugiero Una celebración Iré a lavarme las manos Y cocinaré algo delicioso Ya ves Sí, ya vi ¿Puedes imaginarlo? El pulso de mi paciente Regresó a la normalidad Por primera vez Bajo tu cuidado Eso era de esperarse No, no es por eso, Luba Es porque Su hijo regresó a verla Y eso la alegra mucho Es lo que pasa Cuando por fin Vuelve a reunirse la familia Sí, sí ¿Qué tal está? ¿Quién? ¿Quién? Pues el hijo Ay, ves Ya vas a empezar No me fijé en él Pues tienes que hacerlo Mira, te digo algo Si te ganas el corazón De su madre El resto es muy sencillo Sabes que no necesito eso Además de todo No estoy divorciada Ay, basta Ya te divorciarás Tu marido sigue Fuera de la ciudad, ¿verdad? No Ah, perfecto Fuera de la vista Y fuera de tu vida Y ya tenemos en puerta El nuevo modelito Ay, tonta Ya basta Eso es alto Aquí Arriba Gira Bien hecho, muchacho Hola Hola Veo que ya estás de buen humor ¿Todo está bien? Pues sí Maravilloso Bueno Hasta luego Querida Oksana Está perfecta Pues hay una buena razón Mis hijos compraron una casa en Oka Y me llevarán a vivir con ellos Ajá Al principio me resistí Como una mujer como yo Podría cambiarlo todo Y luego dije No estoy tan vieja Así es ¿Cierto? Ya revisé mi guardarropa ¿Ah, sí? Encontré un traje Y me queda perfecto Casi pintado Hacía años que no me entusiasmaba Ahora caminaré como modelo Iré al banco con mi bastón ¿Cuánto tiempo será? Por siempre, supongo Así que Temo que Tendremos que despedirnos La voy a extrañar Yo igual ¿Y qué hay de Iván? Él Él sabe Él no solamente es tu vecino Ah, lo llevaré conmigo ¿De verdad? Sí ¿Qué haría aquí solo? Ahí hay aire, naturaleza y una casa amplia Podemos rentar un apartamento Y será una buena compañía para mí Eres grandiosa Y me alegra Que tus hijos igual lo sean Sí, sí lo son Me dijeron que podía invitar a quien quisiera Así que si tienes días de vacaciones Ya sabes Puedes ir de visita Te vas a sentir igual que una reina Se lo agradezco Debes estar harta de nosotros, ¿verdad? Viejos gruñones No es cierto Son como mi familia Sí, lo sé Siento igual Gracias por todo ¿Cabes? ¿Hace cuántos años los estoy soñando? Mucho, mucho Sí, claro Sasha, gracias por la cena De nada Nassia, ¿puedo preguntarte algo? Claro Dime ¿Te gusto Aunque sea un poco? Sasha, si tú no me gustaras No saldría contigo Aquí tienen Para las dos Gracias, cielo Si quieren, yo puedo abrirles la botella No, gracias, mi amor Mejor déjanos platicar Es un buen hombre Volviendo a lo tuyo El restaurante Las flores ¿Qué más puedes pedir? Mi espacio Nos conocemos desde hace poco ¿Un mes es poco tiempo? No sé en qué monasterio creciste Pero Slapka me dijo que nos mudáramos a los dos días No es fácil encontrar un hombre así El problema es Que yo no siento lo mismo Eso no lo puedo inventar Bien, esto es bueno, Nassia Es maravilloso ¿Qué hay de bueno? Todo Amabas al tipo ese Tanto decías que lo amabas Que dejaste que pasara por encima de ti ¿Qué te dejó al final? Nada Esto es algo nuevo Diferente Ese hombre se está poniendo de rodillas ante ti ¿Ya puedes ver la diferencia, querida amiga? Nada importa si no se hace con amor Y el amor llegará Créeme Con esa actitud El amor no se te escapará Al fin te sentirás como una mujer y no como un caballo No, no lo creo Sé que no podré amarlo ¡Felicidades! Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Me despido de todos? No es nada malo Pero cuide su corazón No se estrese Evite preocuparse O alterarse Pero si solo me he sentido contenta, doctor La felicidad puede alterarla si es desmedida Como sea, aquí está su receta No olvide tomar sus medicinas y cuidarse Eso es todo Gracias, doctor Gracias Mamá, espera en el pasillo Ahora te alcanzo Claro, hijo Su madre tiene el corazón muy débil ¿Qué tanto? Dígame Demasiado A decir verdad Temo que no puedo hacer mucho por ustedes Debe cuidarla Sasha, ¿qué dijo el doctor? ¿Moriré pronto? No, mamá No digas eso Sabía que voy a morir Desde hace mucho lo sé Y no quiero dejarte sin una mujer a tu lado Quiero que estés en buenas manos Muy bien Listo Aquí vamos, recuéstese Descansé Iré a terminar de cocinar Nastia Siéntate, por favor Quiero hablar contigo No estoy tan bien como parezco Solo que me hago la fuerte Me da miedo Morir sabiendo que mi hijo estará solo Eres como mi hija Y Sasha está enamorado de ti Es un buen hombre No te hará daño Cuidará de ti Dale una oportunidad Señora Vera También tú estás sola Y me parte el alma verlos solos Intentenlo, ¿quieren? ¿Qué tal que funciona? ¿Tendrán hijos? ¿Por qué no dices nada? ¿Regresaste con tu ex marido? Pues no, él Se casó de nuevo No ¿Por qué quedarte sin compañía? Sasha te ama ¿Qué tal si funciona? Señora Vera, no, basta 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 Ya, ya, ya Sasha 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 Sí, mamá, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a Nastia? Aquí está ¿Yo? Sí Nastia Quiero decirte Que si tú Te casarías conmigo Toc ¿Seuc ¿Quieres recostarte? No has dormido en tres días. ¿Qué voy a hacer sin mi madre? La recordaremos siempre. Estará con nosotros. Ella quería nietos. Y no los conocerá. ¿Qué podemos hacer? No lo hemos logrado. No perdamos la esperanza. Ven, Nastia. Si tenemos una niña, la llamaremos Vera. ¿Aceptas? Claro. Gracias, mi amor. Todo estará bien. Tú eres lo que más quiero. Jamás me abandonarás, ¿o sí? Bobo, lo haré si no dejas de llorar. A la cama. Te ayudo. Me tiras. Descansa un poco, ¿sí? Sí. Me gustó la película, aunque la historia de amor parecía poco realista. ¿Ah, sí? Creo que te gustó el actor. Estabas embebida. No, no me gustan tan bonitos. Ah, entonces tengo suerte. Creo que yo no soy tan bonito como él. Pues, eres hermoso. Y tan comprensivo. Oye, ¿por qué no tenemos un perro? Ojalá pudiera. Pero he sido alérgico a los animales desde pequeño. Mi madre solía llevar gatos o hámsters. Pero siempre tenían que irse. Qué tragedia. Mi primer marido también era alérgico, pero creo que solo odiaba a los animales. No te preocupes. Yo puedo ser tu mejor mascota, tierno y obediente. No te preocupes. No, no, no. ¿Aún no duermes? Imagina, una paciente se sintió mal y llamamos a una ambulancia. La ambulancia tardó y tuvimos que llevarla al hospital. Tomamos todas sus cosas y no pude ni ver la hora. ¿Te preparo algo? Ya son las doce. No te preocupes, tomé un taxi de regreso. No quiero que mi esposa regrese sola y tarde a casa. Es a lo que me refiero. Sasha, no pude controlarlo. No puedo dejarlo solo, si lo sabes. No me estás escuchando. ¿Por qué no me estás escuchando, Nastia? No quiero que llegues tarde a casa, te lo prohíbo. ¿Comprendes bien estas palabras? Dime que escuchaste bien lo que te dije. Dímelo. ¿Entendiste? Entiendo. Sabía que esto no iba a funcionar. Tu madre fue quien insistió en esto. Creo que lo mejor es terminar. ¿Qué estás haciendo? ¿Nastia, dónde vas? Lejos. No, 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 Nastia, no te voy a dejar ir. No lo haré. Te necesito a mi lado. Lo siento, ya decidí. Nastia. Nastia, lo siento, por favor, perdón. Estaba muy nervioso, ¿ves? Es que era muy tarde y tu teléfono estaba apagado. Casi me rompes la mano. No quería lastimarte. Yo no quería hacerlo. Yo te lo juro. No. Lo siento, por favor. No me toques. Perdóname, por favor, te amo mucho. No te vayas, por favor, por favor, no te vayas. Quédate conmigo, por favor, no te vayas. No sabes cuánto te necesito. No quiero que te vayas. No soy nadie. Si tú te vas... Estás bien, Nastia. Las muestras están bien y la razón por la que te sientes mal es normal. Estás embarazada. Felicidades. No seas, por favor, no te vayas. Buenas tardes. Buenas tardes. Te ves encantadora. ¿Qué haces? Toco para este público. Y el público me paga generosamente. Oye, ¿quieres ir por un café? Yo invito, sí puedo. Tuve un buen día hoy. Creo que puedo pagarlo. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Para qué pregunto? Estás radiante. Tienes un anillo en el dedo. ¿De quién es? Del hombre que me ama. ¿Estás feliz con él? Pues yo no te pregunto si eres feliz con Vika. Hazlo, pregunta. No me importa, te dejé ir ya. Cambiaste. Envidio a tu marido. Ya basta, no hablemos de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás...? ¿Tocando en las calles? Necesito el dinero. Vika está en reposo. Mi hijo tiene seis meses. Te felicito. Me despidieron de la orquesta. Vika me molesta todo el tiempo. Yo intento hacer lo más que pueda. En el día toco en las calles, en la noche en un restaurante y después cargador. ¿Cargador? Pero si tú tienes que cuidar tus manos. Todo cambia, Nastia. Y uno tiene que seguir. Estarás bien, te importa tu familia. Claro. Sí, claro. Lamento haberte dicho que te fueras. ¿Piensas en mí, aunque sea un poco? No. Ya me voy. Por favor. Mi esposo me espera. ¿Cuánto le debo? Nastia, por favor. Está bien, sí, está bien. No, dije que yo pagaba. Y dime, ¿qué le gusta comer a Vika? Pizza de horno. Una pizza para llevar, por favor, y traiga una cuenta por esto. Nastia, te dije que yo invitaría. Está bien. No, Nastia. Te dije que yo te invitaba. No hagas esto. ¿Qué te parece esto? Cuando recuperes tu empleo en la orquesta, podrás invitarme a un café, ¿de acuerdo? Eres un sol, Nastia. Por favor, perdóname por lo que... Perdóname. Está bien, sí. La pizza estará en diez minutos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Nastia, espera. Nastia. Gracias. Está bien. Adiós. Todo listo. Y esto aquí. Sasha. Hola. Tengo buenas noticias. Yo también. ¿Estás loco? Ven aquí. ¿Dónde has estado? Estuve en la clínica. Me dijeron que voy a... ¿Dónde más estuviste? ¿Qué dices? ¿En serio? Te vi en otro lado. ¿En otro lado? Y me preguntaba por qué mi esposa está tan feliz y ahora sé por qué otro hombre. Me encontré a Oleg en el camino. ¡Mientes! ¿Qué hay entre ustedes? Cálmate, por favor. Estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Él es el padre? No. ¿Es de él? Ya lo sospechaba. ¡Maldita serás! No. Es tu hijo, por favor. Piénsalo. Es tu hijo. Piénsalo. No puedo creerte. Pues no me creas. No me importa si no me crees. Solo déjame ir. Vete de mi casa. ¡Maldita! ¡Maldita! Hola. Viene tan pronto como me enteré de lo que sucedió. Luba me llamó. ¿Por qué? Ella me culpa de todos tus problemas. Dijo que nada de esto habría pasado si no hubiera hecho lo que hice. ¿Me disculpas, Nastia? No tiene caso hablar del pasado. La pasábamos muy bien juntos. ¿Crees que podamos empezar de nuevo? ¿Olvidar todo? ¿Qué hay de tu esposa e hijo? Un error terrible. Eres un hombre raro. En cuanto te sientes mal, dices que todo lo que haces es un error terrible. Comprendo que sigas enojada conmigo. No me importa. Gracias por venir. No vengas de nuevo. Adiós. Mamá tuvo un parto complicado. Los doctores tuvieron que forzar mi nacimiento. Siempre me llevó con ella. Debo agradecerle el hecho de que no sea un vegetal. Pero nunca he podido corregir la agresividad. Por eso dos veces al año me voy a un retiro. Ahora entiendo que eran todos esos viajes. Sí. Esta vez no fui por lo de mi madre y perdí el control. Lo siento. Quisiera poder decirte todo, pero temía perderte. Así que decidiste usarme a una enfermera, solitaria, y que no diría que no. No, eso no es cierto. Te amo de verdad. ¿Me disculpas? Creo que será mejor que desaparezcas de mi vida para siempre. Hola, Barney. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás solo? ¿Eh? ¿Dónde está tu amo? Debes tener hambre. Aguarda. Toma. ¿Quieres? Tómalo. Barney, ¿te perdiste? Vayamos a mi casa. Hasta que encontremos a tu amo. Ajá. ¿No lo quieres? Está bien. Ya no necesito nada de él. Por cierto, me dijo que te sigue esperando. Nastia, ya perdónalo. Él está arrepentido. Te ama demasiado. Su amor era tanto que mató a nuestro bebé. Eso está mal. Él se volvió loco. Pero ya está en tratamiento. Toma sus pastillas. Discúlpame. ¿Quieres la verdad, Nastia? Slapka también me golpea de vez en cuando. Con razón. ¿Es en serio? Tú jamás mencionaste nada. ¿Por qué lo haría? ¿Para humillarme? Somos la pareja ideal. Él el esposo perfecto. Pues, todos tienen sus defectos. Entonces, ¿por qué vives con él? Nastia, todos son así. ¿No lo sabías? Solo tienes que resistir. Después recibes regalos, flores y te piden perdón. ¿Solo por eso? Dime. ¿El golpe que tenías en la cabeza cuando Julia se perdió fue él? Estaba celoso de mi jefe. Entró al apartamento como un loco. Empezó a gritar y olvidó cerrar la puerta. Julia salió corriendo. Nastia, no es nada raro. Golpear a tu esposa es amor. ¿Quién te dijo eso? La gente. El mundo. Los sabios. Debes entender, todos tienen sus pecados. Así es como son. Son de otro planeta. Velo de esa forma. Sasha aún no puede sentarse. Entró a mi casa y comenzó a contarme todo. Se rompió en lágrimas. Discúlpalo. Así que por eso viniste. ¿Por qué piensas que vine a eso? Vine a verte para ayudarte. Y para darte un buen consejo. Dale una oportunidad. Él ya se arrepintió de todo lo que te hizo. ¿Por qué deberías estar sola? Prefiero estar sola. ¿Sabes qué? Mándalos al diablo. Ya me harté de ellos. No tienen compasión. Eres maravillosa. Te envidio. Yo no puedo. ¿Y por qué no? No lo sé. Tal vez lo amo. O me acostumbré a él y tengo miedo. ¿Miedo a que te mate? No, claro que no. Miedo a estar sola. No soy tan fuerte como tú. Por eso eres fuerte. No le temes a la soledad. En cambio, yo me aterro a la idea. Slapka no es tan malo como crees. Parece que tenemos una familia. Al menos ahora. Nastia, ¿no imaginas el infierno que vivo? Déjalo, Luba. No puedo. Ya me acostumbré a él. Y no encuentro sentido. Bueno, no me gusta llorar. Sobreviviremos. Cuídate mucho. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Barney, ¿sigues aquí? Oiga, ¿qué pasa ahí? Ay, no. Sigues sin comer. ¿Qué te pasa, amigo? No te ves bien. Tienes que comer. Necesitas nutrirte. ¿Por qué está solo? ¿Y su amo dónde está? ¿Cuál amo? Su amo empezó a sentirse un poco mal aquí. Llamamos a una ambulancia. El perro se quedó aquí. Llevaba tres días. Yo quise llevarlo a casa, pero no quiso ir. Y lo peor es que no come. Y es el tercer día. No come, no bebe. Es como en esa película. Donde se quedó esperando. Pobrecillo. ¿Cómo te ayudo, eh? ¿Vamos a mi casa? Arriba. Arriba, arriba, arriba. Así, muy bien. Andando. Camina. Vamos. Camina, Barney. Oye, eres testarudo, ¿eh? Bueno. Pues yo más. Uy. Sí. Sí, qué pesas. Vámonos. Por perrito. Anda. Come, Barney. Come, anda. Come un poco. Come, por favor. Eso es. Bien hecho. Buen chico. Eso es. No te preocupes, tranquilo. Lo encontraremos. Encontraremos a tu amo. No te preocupes. No te preocupes. Barney. Lo siento. Lo siento. Barney, qué gusto verte. Ay, qué mala suerte tienes. No te quedaste ni con el perro. Hola. Hola, ¿eres Nastia? Sí. Ay, Barney. Adelante, adelante. Con permiso. Hola. Ah, soy Igor. Y encontré en la calle pegado tu anuncio. Y vine a agradecerte por salvar a Barney. No fue nada, está bien. ¿Quieres tomar un poco de té? No, no, solo vinimos a agradecerte, es todo. Me imagino que Barney debe estar feliz de encontrarte. Sí, eso se puede ver. Bueno, nos vamos. Si quieres caminar con nosotros en el parque, estás invitada. Ay, gracias. Aguarda. ¿Sí? ¿Cómo llegaron aquí? El anuncio solo tiene el teléfono. Es que Barney me trajo hasta aquí. ¿De verdad? Estoy seguro de que nunca se equivoca. Vaya, Barney. No solo eres leal, sino también muy listo, ¿verdad? ¿Cierto, amigo? Gracias de nuevo. Muy amable. Adiós. Buenas noches. Vámonos, Barney. Buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿cuándo va a terminar? Me duele todo mi cuerpo. Sea paciente, señora María. Tenemos que hacer todo el tratamiento. Apenas vamos a la mitad. Usted se mejorará muy pronto, ya verá. Estoy sudada e irritada. ¿Cómo dices eso? Está bien, descanse. ¿Quiere comer un poco? No tengo hambre. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Antes reías mucho. Y ahora eres una tormenta. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? ¿Qué tienes, Nastia? ¿Esto es por un hombre? No vale ni una lágrima. Todo está mal. No quiero vivir. ¿Acaso estás loca? Soy una anciana y aún así quiero vivir. Resisto las inyecciones. Tú eres joven y sana. Tienes todo. Nada funciona. Mi primer esposo me dejó. Yo dejé al segundo. Perdí a mi hijo. Quería un perro, pero fallé. No soy buena para nada. Escucha. Es sencillo decir que te sientes mal. Mejor ayuda a alguien más. El perro que mencionaste. Si amas tanto a los perros, ayúdalos. Mi sobrina Zenia trabaja en un refugio de animales. Ella gasta su dinero en comida para animales. Y ninguna persona la apoya. Si quieres ser feliz, tienes que hacer feliz a alguien más primero. ¿Qué tal? ¿Eres Nastia? Sí. Soy Zenia. Mucho gusto. Toma, traje la comida. Sí, claro. Vamos. Muchas gracias. ¿Por qué compraste la más cara? Pudimos tenerla más barata. Pues quería hacerlo mejor. Gracias. ¿Me ayudas? Ajá. Así es como vivimos. Sí, la gente ya ama, traen la comida. Ahorramos para el veterinario entre todos. El gobierno no ayuda mucho. Vendré todas las semanas a ayudarte. Te gustan los perros, ¿no es así? Mucho. No tengo uno. Pero supongo que puedo pasar mucho tiempo con ellos. Solo espero encontrar buenos dueños para los perros. Pero eso es fantasía. Todos quieren un perro de raza pura o un bonito cachorro. Si conseguimos perros de raza pura, están muy viejos. Y después, cuando voy a verlos, los encuentro en las calles. ¿Quieres echar un vistazo? Tal vez uno te guste. No, Zenia, no estoy lista. Intenté tener un perro, pero se los di a mis amigos por mi esposo y lo perdieron. Y para no alargar la historia, aún me culpo, así que te traeré lo que quieras. Los pasearé, pero eso es todo. Muchas gracias. No cabe duda de que eres un sol. Sí. Oh. De nuevo está llorando. ¿Qué? Tenemos una perrita nerviosa. Llora todo el tiempo. ¿Quieres verla? No, gracias. No soporto verlos llorar. Muchas gracias. Pero vendré a verte pronto. Quiero disfrutar a los perros. Sí, como digas. Nos vemos. Adiós. Vuelve pronto. ¡Vuelve pronto! ¡Alto! ¡Alto! ¿Julia? ¡Julia! ¡Julia! Estás aquí. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Te espera ahí! ¡Julia, mi hija hermosa! ¡Julia! ¿La cachorrita nerviosa te está molestando? Zenia, ella es mi perra. ¿De verdad? Es imposible. Es verdad, ella es la famosa, Julia. Si tan solo supieras cuánto te extrañé. ¿Me escuchas? No te perderé nunca más. Jamás nos separaremos. Viviremos juntas. No necesitamos a nadie más. Seremos felices solas. Iván es un hombre nuevo después de sus operaciones. Camina bien, con bastón. Pero está mucho mejor, Nastia. Pues claro, Oxana, me da mucho gusto. Ahí no, ahí no. Además, en cuanto se pudo poner de pie, me propuso matrimonio. ¿Para qué esperar más? Me dijo, cásate conmigo, Oxana. ¿Entonces dijo que sí? Bueno, a esta edad ya no lo pensé. Hablé con mis hijos y dijeron que sí. Como sea, Nastia, la boda es en una semana. Estás invitada, Clara. ¡Julia! Lo siento, luego la llamo. ¡Ay, pequeño! ¿Dónde está tu amo? Ven aquí. ¿Puedes decirme quién es tu dueño? Mira, un amigo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Es tu mascota? Sí, se llama Julia. Hola, Barney. Hola. Creo que le gusta. Claro que sí. Tiene buen gusto. ¿Y él? Barney, eres todo un caballero. Sí, tiene suerte. Me pregunto si su amo tendrá la misma suerte. ¿Y tú qué haces? Siempre te veo con Barney cuando salgo a pasear después del trabajo. Soy programador. Me siento en casa, escribo programas, creo sitios. Ya sabes, acceso remoto y todas esas cosas. En mi tiempo libre, paseo a Barney. Él es la única compañía que tengo. Entonces, ¿no tienes a nadie más? ¿Estás solo? Tenía esposa y se fue. Jamás me volví a casar. Lo siento. ¿Por qué lo sientes? La vida sigue adelante. Y ya entendí que... un hombre no puede vivir sin amor ni cariño. Encontré un lugar y a Barney vamos a la escuela rural. Les... enseñamos a los niños. Yo les enseño... a trabajar con computadoras. Y Barney... les enseña... a amar. ¿A amar? ¿Es en serio? ¿Se puede enseñar eso? Claro que se puede. Creí que alguien te había enseñado a amar. Por eso salvaste a Barney. Y creo que... él... se enamoró de ti. ¿De verdad? En cuanto te vio, salió corriendo sin mirar atrás. Pero... en cuanto lo saludé, volvió contigo. Pero ya te habías ido. ¿Sabes una cosa? Barney y yo... jamás dejamos... a nuestros seres amados. La tarde está tan tranquila. Ay, ¿qué pasó? Ya despertó. Despertaste. ¿Sí? Ya despertó. Ven, ven aquí. Ven. Ven aquí. Yo te cargo. Sí. Ven aquí. Ven aquí. Ay, es hermoso. Despertaste, mi cielo. Hermoso. Despertaste. Despertaste. Gracias por ver el video